Porque aquí tan solo hay batallas del Tirpita y del Jesús Ural Rooster tiene cuatro visitas ¡Dio! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro día más a La Jungla Welcome to the jungle Estoy muy feliz de que me veáis porque yo no puedo veros Me encantaría Hoy vamos a ver un vídeo que Me hacía ilusión porque Es una competición que tengo demasiado High por ver De hecho se vienen bastantes competiciones muy buenas Eso me pone muy contento porque Es más contenido porque voy a disfrutar De freestyle nuevo ya que Veo y reveo Y reveo lo mismo que me encanta El freestyle pero ¡Dios! ¡Competiciones nuevas! ¡Sí! La God Level Ya lo sabéis no es sorpresa para nadie De hecho reventaron el mercado Cuando sacaron las entradas Así que vamos a analizar los seis equipos De la God Level ¿Vale? Y que mejor manera que Viendo pues Freestyle de cada De cada miembro del equipo Así que Vamos a ello Gentuseta Gentuseta Vamos con ello Tiqui 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 Hoy por fin Después de muchos meses De durísimo trabajo ¡Va! Empieza la misa de Series aquí en Barcelona ¡Yo! Vamos con el tímpel ¡Vamos con el tímpel! ¡Vamos con el tímpel! No importa si es que no salí al barrio del fondo No importa La cosa es que salí que no me escondo ¡Sí! 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 Igual yo fui a competir hasta el fondo ¡Dale! A Comas Huacho hasta San Juan Hasta Tocongo ¡Dale! Soy el mejor rapero Sin ser del barrio hondo No es al revés Si hasta ya tu es palabra diptongo ¡Dale! Hermano Tú no eres campeón mundial Tu equipo es campeón mundial ¡Sí! Ya te dije algo que no debes de olvidar Cuando subas uno de éxito Sube dos de humildad ¡Dale! No hagas que yo te reviente Quiero que los post-line Los jugados lo cuenten Que tú eres el mejor del presente ¡Sí! Hay un campeón detrás de ti Que está vigente ¡Ja! Gané en el 2 vs. 2 Gané en el 3 vs. 3 Si diera 4 vs. 4 Ganaría también ¡Ja! Ay, ganaría otra vez Si se supiera Está bien con Stuart Gana cualquiera ¡Ja! Con tu equipo puede ganar cualquiera Hasta mal falla el Inier Hasta en esto te segundo ¡Doto Tomás! Te la clavo en el arco Y no como Messi Yo soy Christopher Soy el 10 imbécil ¡Ah! No tengo la necesis Soy un santo Sin hacer la catequesis ¡Oh, yeah! Lo pienso, lo veo Telequinesis ¡Dale, loco! El Joe, hijo de puta Me estoy acostumbrado a presi Me cago en la calle Me cago en la abecil Me cago en el choque Me cago en el presi ¡Ja! ¡Ja! Me cago en todo Hijo de puta Tú eres un bobo Te metiste a la boca de lobo Mis putos dientes pincharon tus globos ¡Ja! 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 A mí no me calles como a todos A mí no me calles como a todos ¡Ja! 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 ¡Habla, bota, tanta mierda! ¡Que su culo se siente envidioso! ¡No! ¡Eso es repetida! ¡A lo contrario es toda presumida! ¡Se siente ya descendida! ¡Y gracias al morbo, nena, tú te hiciste conocida! ¡No! ¡Gracias a la improvisación! ¡Gracias a Argentina! Pfff, se viene. Se viene el Team España que me parece una auténtica barbaridad. ¡Con esa presentación que me ha dado lugar! Quiero presentar a todos en la FMS Internacional. Vengo hasta Argentina para ver si Misionero se motiva y va a gritar. Y así zoné con su base, me saca el puto Messi. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Es todo un honor. La gente que salta, levanta las manos. Ya sabe delante que encierra el gol. Para mí sí es un honor. En el club hípico tenemos el caballo ganador. Hijo de puta. Por eso, eso es fuego a mi creación. Quiero a la gente que lo ha llenado, que me ponga las manos arriba cabrón. Desde España a Argentina de corazón. Esto solo es presentarme que comience la función. ¡Dios! Hay una cosa que lo vuelvo loco. Na, 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 na. El equipo de España no tiene sentido. El equipo de España no tiene sentido. O sea, de verdad. No sé. Para mí son mis favoritos, obviamente. Y no por ser de España, eh. Es que creo que Chuty es con él. Ya solo. Solo un abuso. Pero sumándole a Gazir y a Sarasoka. Ya vete a tu Kelly. O sea, loco de imposible. Él me quiere golpear porque es un loco. Golpear se sabe todo. Rimar solo unos pocos. ¡Oh! ¡Oh! Y así va. Me parece que soy un coloso. Me habla de la piña y de la violencia mocoso. La violencia de las calles no es para estar orgulloso. ¡Oh! Madre mía, no. Y eso es la verdad. Este vídeo es una barbaridad. Yo tengo mi actitud. Argentina tiene mucha virtud. Y es un país que no puede cambiar por personas como tú. ¡Dios! Vete a la mierda. Pfff, vállate. Yo soy el cabrón. ¡No! Es más viejo que yo. Y el joven le está dando clases de educación. ¡No! ¡Dios! Tú no eres grande. Por eso me da que yo te reviento. Tú eres el coche más rápido por tu talento. Pero Pedro Picapiedra tiene como motor su esfuerzo. ¿Cómo es? Es que no tiene sentido este equipo. Es que deberían nerfearlo un poco, ¿no? O sea... Gacir con su tío. Tanto que dices que estreno. Que sí que tiene su talento. Para mí es de las dos mejores mujeres que hay ahora mismo en el mundo compitiendo. Maritea y ella. Noto que tanto talento para de esfuerzo tampoco es una fragancia muy cara para ese frasco tan roto. ¡Díselo! Ya está, joder. ¡Ja! Es el talento de Mbappé. ¡Hey! En verdad también soy más talentoso que él. Si de los dos solo yo llevo la vida que siempre quise tener. ¡Oh, yes! Tú estás aquí porque te conviene. Yo amo a Gacir y tú odias a Bennett. ¡Ay! Si pierdo me duele, pero es mejor morir que vivir como no quieres. ¡Yeah! Yo no lo entiendo en el tatami. JD, creo que me debéis un outfit. En serio te lo digo. Esto no es de gratis. Y si reaccionáis, 50% de royalty. Me parece justo. Eso es genial. ¿Sabes qué pasa? Yo vengo cuando se me necesita. Porque si tan solo hay batallas del Tirpita y del Jesús, Jura Rooster tiene cuatro visitas. Y lo que pasa que es un año duro. Es un año sin visitas y es un año muy oscuro. Pero tranquilos que no pasa nada. El próximo año me llevo y yo todas las entradas. Cuando el público entonces sí que pueda acudir. Última. En ese momento sí que vendré a sacudir. Hoy tan solo vengo para lucir. Porque yo no tengo mierda que tapar ni que cubrir. ¡Bien! Argentina-España es la batalla que quiero ver, pero ya. O sea... Dios. O sea, pondría todas las rondas Argentina-España. Qué locura de equipo también. Que todos tienen muy buen equipo, eh. Pero creo que Argentina y España van muy chetaos. Y especialmente España. Accepta tu edad. Dejate dedicarte a streamear. Entiendo que todo lo bueno sea donde está dinero. Pero si el dinero va, el orgullo queda primero. ¿Y vos qué sos? ¿Qué haces? ¿Sos un MC? ¿Que se piensa que es muy bueno por ponerle en el stream? Guachín, que me digas eso es triste. Si a nosotros nos habla cada vez que nuestra presencia les sirve. ¿Cuándo los invito a arranchar? Si detrás no está el contexto de que vayan a streamear. Es así. Porque así son tus caritas. No querés visitas. ¡Oh! Si es que no te dan visitas. ¡Dios! Que el hago más corta. Tu importancia en esta liga no me importa. Tarado. Así que, nene, vas a llorar como el año pasado. Y a reintentarlo en el que viene. ¡Dios! Guachín. Te juro que no lo quiero hacer. Por más que me paguen, no lo quiero hacer. Pero te voy a hacerlo. Si te arrepenté. Te dije que por vos iba a rastrear bien. Que no me vayas. De los mejores minutos de Estuálvaga. Yo estoy seguro que no me podés ganar. Pero sí podés volver a ascender otra vez. ¡Oh! Yo si me voy, dejo... ¡Esta liga básica! ¡Oh! Porque aunque no soy famoso... ¡Oh! 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 Porque se estaba cayendo y mi poesía le hizo de viga. ¡Oh! Porque no había más pasto pero yo hice que consiga más tortillas. ¡Oh! 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 La gente no te aclama, yo te dejo cojo, formo un alboroto, que hueá el equipo ahora de los cuatro ojos. De los cuatro ojos, pero lo de primero siento que me están diciendo. Vénganse con letras, FMS ya no existe y si se acaba Red Bull tampoco me pondría triste. Porque la perdí así como tú la perdiste, ahora viene letra rimando y te enviste. Sabes que es lo triste si se acaba la FMS, que ya más ligas con formatos no aparecen. Y eso sería una peste, porque las escritas resaltarían en tipos como este. Y no, FMS tiene que seguir, FMS que viva, ella no debe morir. Gracias Pymes por traerla a México. Y aunque tú no estás, la FMS tiene éxito. Última en la improvisación, esta es la última, mil gracias por su atención. Tú solamente aquí tienes una elección, es perder o perder y ellos dan la decisión. Muchas gracias. ¡Wow! 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 ¡Dios! Acaba de decir que me va a matar Que al final vas a matar a tu enemigo Masturbeándote en este instante A mi nombre sería la única forma En que tú acabes conmigo Haciendo rap real Que locura Yo no me las preparo, yo lo improviso carnal Es que, joder, que aquí pasa también Que cuando escribo una canción Y te suelto una improvisación Mi perfecta adicción hace que suene igual Como me ganas a mí, yo te apago No entiende cómo es que esto se revela Estoy en el Bronx, la vaina es la candela Pero resulta que ya no se matan ni se pelan Se acabaron las favelas, la batalla es a capela Aquí ya no hay que haber muertes cual Bronx Pero tú verás a quién le rezas Aunque aquí tu Dios te esté rapeando Dando técnicas y todos los flows Todos los estilos, todas las estructuras ¿Qué quieres de los 70? ¿Qué quieres tú oír? ¿Quieres flow? ¿Quieres rap? ¿Para maniquí o free? Dime qué quieres tú en verdad Dímelo de frente Porque no son los 70 2009 y la gente Como suena, suena repotente Vamos la mano arriba Que se suena diferente Me levanto en los 70 Y adivinen, nene Me levanté en los 70 Y Raptor no va para God Level Última Van a aplaudir Eso no tienes criterio El clima está como mal parcero Pero si llueve debajo de tu nariz Nos escampamos del aguacero No No es cierto Porque veo y al monte Ves subió Ves uno esto te desunió Yo tengo el podio No es por odio Yo te resumo Si llueves Porque vas a llorar 40 días Prepárense para el diluvio No 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 te preocupes Te equivocas Llegó este rubio Y te va a ganar a ti Mada poca Sabes que yo te voy a ganar A ti la boca Podría no haber puesto mi batalla Es que yo te beso Yo solo es porque me toca Es porque te toca Pero no te toca la victoria Te toca esta mano De la diosa De la gloria Viste como lo hago Aquí tengo la noria Tú querías ganar Pero vengo a cambiar la historia Se viene mal ¿Tú? ¿Tú? Donde me enojarás Arrastras Te vas y te vas Saciendo como el putro padre Que arras Me da desgarra Ponte la chamarra Soy como un arraja Cuando te raja En la caja Soy la cuja En el paja Maltratando al clase Baja en la paja No puede ser Yo soy un manjax Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino desde el compás El que te descansa en paz Desde los reyes La paz Dios Mira como trae En la clase Yo soy el que es súper sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sónico Disparos en la base 9, 8, 7 Hoy lo improviso en líneas Vení a enseñarte Cómo soy un kilá En serio Este es de mentira Eres una hormiga Crees que llevas pan Pero yo te doy migas Y no me digas No es una intriga Soy como el trigo Todas mantendidas Hijo de puta Viene en esta liga Pero lo siento Ya no hay espacio Para una súper diva ¿Qué? Y este cabrón Del Jack se reía Que llevaba ocho Red Bull Si no vencía Y tú vas por nueve consecutivas Verdad que no es bonito Eso de escupir para arriba Última No ¿Por qué no te callas? En serio Que tu improviso Y te apantalla Soy tu maestro En las batallas El Naruto Y yo Jiraya Te enseñé todo lo que sabes Y llorarás cuando me vayas Vaya equipazo Vaya equipazo Vaya equipazo La bestia de occidente Le ponen garzas Con alas rosas Última De verdad que no eres duela Y ahora porque entrenas con ellos Piensas que te la pelan ¿Qué? Un pingüino a ti Te dio escuela Y por agarrarte de sus alas Te olvidaste de que vuelan Se acabó Se acabó Se acabó Vaya Vaya ¿Qué importa si la culpa Esta no la tiene Cuando yo rimo Deja que fluya Y construya rimes Para los quienes Él es el doble M Pero qué onda Brother Es el doble M Pero no creo Que él me doble Dime qué pasó Porque te juro Que ahorita quiero que todos Por aquí llamen Levanten las manos Y yo Yo lo rapeo Y eso Que ni siquiera le voy ganando Mira nada más Lo que está pasando Ni siquiera le voy ganando Yo lo tengo que ir respetando Pero a veces es necesario Hablar para callar la bala Aunque enseñarle Lo que no aprendió Con los daños Brutal Se viene una God level espectacular Con un nivel increíble Todos los países Creo que van muy bien representados El tricolor También es una barbaridad A mí los que más me gustan Son los de España Y Argentina Y tercero Creo que pondría México Creo que van a ir muy duro La verdad Así que a ver Que nos espera Pero me ha encantado Este vídeo Y analizarlo Con todos vosotros Y vosotras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!